Grupo Nietzsche Grupo Nietzsche, una orquesta con 37 años de historia, desde sus inicios causó alegría, emoción y levantó en la mayoría de caleños distintos sentimientos con sus letras que hoy los han convertido en una de las agrupaciones salseras más importantes de América. Con el paso del tiempo, la agrupación logró ganarse el amor de los salseros y gracias a su talento y apoyo del público, hoy se encuentra como finalistas en unos importantes premios musicales con un proyecto discográfico 35 Aniversario en la categoría Mejor Álbum Tropical. Aunque parezca una frase cliché, yo siempre voy a creer en que la sola nominación para nosotros es ganancia, ya que son muchos los artistas que siempre quieren hacer parte de cualquier nominación y de cualquier premio. Es el segundo año consecutivo que estamos para los Billboard, en el 2016 estuvimos también nominados y nada, contentos, esperemos traer buenas noticias. En la misma categoría se encuentra 24 Horas de Gente de Zona y Chiquito Tim Bang. El álbum 35 Aniversario ha dado muchísimo y creo que todavía tiene mucho por dar, así que creemos en que vienen cosas mejores en este 2017 y siempre agradecidos con ustedes porque ustedes son los que se encargan de decirle a todo el mundo lo que está pasando con el grupo Niche. La ceremonia de premiación se realizará el próximo 27 de abril en Miami. La agrupación continúa demostrando su compromiso con el género salsero, realizando shows en distintos países como Perú, donde logran contagiar a las personas del ritmo característico de la ciudad.